Oración para tu matrimonio Señor Jesús, a ti te vengo hoy a pedir por los matrimonios, en especial por aquellos que están atravesando dificultades, para que seas tú quien siempre habita en sus corazones, para que aprendamos que en pareja y bajo tu bendición, podamos encontrar la solución a nuestros problemas. Ayúdanos a tener siempre presente que esa persona que elegimos algún día, la amemos, que a pesar de las dificultades, tú nos das fuerza para luchar. No permitas que la desconfianza y las discusiones se apoderen de nuestro hogar. Ayúdanos a saber comunicar y dar aliento en momentos de dificultad. Ayúdanos a respetarnos y a tolerar cada uno de nuestros defectos. Difunde en nosotros tu amor, Señor Padre misericordioso, Dios y único Salvador. Bendice nuestro matrimonio. Aleja de nuestro hogar todo lo que nos separe de ti. Que no nos veamos tentados a caer en el pecado. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, oh Padre nuestro. Enséñanos el camino que debemos recorrer. Ilumínanos y transfórmanos en personas de bien. Que abandonemos al hombre viejo, lleno de maldad. Y que seamos los hombres nuevos, llenos de bondad. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Amén.